Hola gracias por haber estado de vuelta en mi canal ahora con ustedes traigo el poder del maquillaje en una colaboración con la tienda de Hush con esta paletita que se llama After Glow espero que te guste mi recreación y te voy a mostrar como te mirarías sin nada de maquillaje y ahora con un poco de maquillaje se mira la gran diferencia y si quieres mirar como voy a recrear esto quédate a verlo hasta el final como ya miraron en el comienzo voy a hacer la reseña de esta paleta que me la envió la tienda de Hush por cortesía me envió dos paletas me envió esta y la de after change después de un cambio pero voy a estar utilizando esta por ahora y vamos a comenzar a utilizarla es una paleta que se siente la parte de acá afuera como bien suavecita como que fuera de goma muy 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 bonito las letras de aquí están como un estilo botadito que tú las puedes palpar las de after no pero esta sí es de la tienda de Bad Habit su pigmentación está súper buena no estoy hablando bien de la marca simplemente quiere dar una reseña muy pero muy honesta ok al destapar la paletita en esta parte de aquí tiene un espejito que no les puedo mostrar porque van a echar un lazo pero si les voy a mostrar los colores que trae la paleta y son estos y yo voy a estar utilizando como tono de transición este color amarillito con una brochita esponjada como ya saben siempre como yo comienzo entonces voy a comenzar de esta parte de aquí afuera de mi ojo ya que tengo tan marcado como yo quiero voy a hacer un acercamiento a la cámara para que miren el color como se quedó en la parte de arriba color amarillito tenue y aquí abajo lo fui intensificando para que se hiciera como un color naranjita y así lo voy a dejar voy a cambiar de brochita voy a estar agarrando este voy a agarrar este color que se llama beam que es este color que está aquí que es como un rojo ladrillo lo voy a llevar con cuidado en la cuenca de mi ojo para marcar la cuenca esta pigmentación ustedes se pueden dar cuenta al primer rechazo ya pigmenta y no agarre bastante producto solamente pongo para que toque para que toque mi brocha así lo sacudo y lo aplico y pigmenta súper súper bien las chavas que la quieran comprar cuesta solamente 10 dólares en la tienda de house les voy a dejar el link en la parte de abajo ya que tenemos marcada nuestra cuenca voy a estar agarrando un corrector un concealer lo que tú tengas yo voy a estar utilizando este de color blanco y yo lo voy a aplicar para limpiar toda la almendra de mi ojo ahorita está mucho en tendencia eso entonces yo lo voy a estar utilizando de esta manera si tú tienes un corrector puedes utilizar un corrector yo la verdad antes utilizaba mi corrector pero se me hacía un poquito más difícil para cambiar de brocha y esta vista está biseladita entonces con esto yo puedo como que un poquito mejor ahora para el animal de mi ojo voy a estar utilizando este color que se llama brillant que es este como color naranjita bajito lo voy a estar utilizando en el mero centro de mi ojo este lo voy a aplicar con el dedo porque las sombras con shimmer pigmentan mejor con el dedo que con una brocha si tú usas una brocha tienes que estarla humedeciendo ok entonces yo quiero evitarme ese paso y solamente voy a estar aplicando en esta parte de aquí como vendría siendo en el puro la almendrita de mi ojo del medio ahora para la orilla del lagrimal de mi ojo y la parte externa voy a estar utilizando este color que se llama luster que es como un poquito más clarito pero lo voy a estar con el dedo chiquito de mi mano y lo voy a estar aplicando con mucho cuidado en la en la pura entrada del ojo y a la misma vez uniéndolo con el de acá como barriéndolo un poquito y también al finalizar de mi ojo voy a estar utilizando el mismo color clarito ok vamos a hacer como un tipo aloe pero que se va a combinar y no se van a distinguir mucho los colores quizás en la cámara pero aquí se puede mirar como empieza como clarito luego como más naranjita y luego como que oscurece un poco ahora para que te quedes súper bien marcada la puntita vamos a estar haciendo esto con una brochita biselada y vamos a limpiar la pura orillita de nuestro de nuestro párpado móvil o de nuestra cuenca o de nuestra almendra del ojo para limpiar esa parte de ahí y ya nos quedó voy a delinear mi ojo y ahorita vuelvo con ustedes ya delineé mi ojo voy a poner mi pestaña pocisa voy a hacer acercamiento a la cámara para que miren como lo hago acuérdense que puedo tener algún error solamente se los estoy dejando saber ok siempre empiezo a medir de la orilla de adentro pero yo lo pego de la orilla de afuera me gusta pegarla de la orilla de afuera me siento más segura pegarla de la orilla de afuera que pegarla del medio porque si la pegas de medio corres al riesgo que se te pegue de este lado la pestaña o de este lado se te pegue mal soy yo siempre la pego de la orilla por eso mido en la entrada ok recuerda que yo me pongo mis pestañas un poco dramáticas hay pestañas de diferentes las mías son son de mí y son dramáticas si a ti no te gusta utilizar pestañas tan dramáticas hay pestañas más este más relajadita son con menos cabellito sólo es cuestión de que tú quieras utilizarla no es difícil poner la chava ahora para la parte de abajo voy a estar utilizando de la misma paletita de baja vez voy a estar utilizando el color que se llama bim que es este color rojizo que está aquí y lo voy a estar utilizando para mis pestañas de la parte de abajo y ya saben que esto es si tú lo quieres hacer si no lo quieres hacer pues no no es necesario que lo haga yo aquí para que se difumine mi delineado que hice ahora para iluminar el lagrimal de mi ojo voy a estar utilizando mi de este de milani la verdad este este iluminador de milani a mí me super encantan los productos de milani pero los iluminadores de milani te los super recomiendo la verdad son bien pigmentados y aparte de esto también voy a iluminar el huesito de mi ceja con este mismo iluminador solamente para darle un toquecito de color aquí pero yo amo el iluminador de milani no sé por qué pero me encanta aparte que dura bastante y voy a estar utilizando así es como queda el labial la verdad no me gustó es mi primera vez que lo voy a utilizar y quedó aquí como un poquito pachosita entonces voy a estarle poniendo este que es de urbanic y que se llama shiny quiero que brille un poquito en la parte de arriba solamente es como un poquito de glow y se va a ver bonita y así es como termina el maquillaje voy a estar utilizando este serín spray que es de wear a guayo es el que se llama más de fin y tú lo puedes utilizar o no lo puedes utilizar es depende como tú te sientas yo la primera vez que Tiene un olor bien rico este serín spray no no huele como el otro yo así ya voy a dejar mi maquillaje este no se nos olvide que es en colaboración con la tienda de hars esta paleta se llama afterglow es este es un envío que ellos iniciaron gratuitamente me dijeron que escogiera dos paletas escogí las dos que fueron esta que se llama afterglow y esta que se llama no esta es afterglow y esta es after change y después les hago la reseña de esta pero quiero darle gracias a hush por este envío que me hizo y espero que les haya gustado mi recreación voy a hacer un poco de acercamiento a mis ojos los voy a cerrar y quiero que miren cómo me quedó el maquillaje acuérdense que yo no soy perfecta en lo que yo hago pero trato de realizar las cosas y no te olvides que la y que está apareciendo aquí te voy a dejar un poco de contenido a mi canal en el círculo que va a aparecer aquí te voy a dejar el enlace social a una chica que se llama make up a obama en el de abajo en el círculo de abajo te voy a dejar el de christine cardenas en este círculo de aquí es a mi canal te voy a dejar mis redes sociales en la parte de abajo y links que quiero que vayas y apoyes en especial a stephanie la esposa de luis que se llama herrera blogs te voy a dejar su enlace en la parte de abajo ella es una chica que hace cocina que va a tiendas y hace reviews o cosas así entonces espero que vayas y los apoyes y nos vemos en un próximo vídeo adiós